Esta vez soy el indio que no hará la guerra, esta vez soy el indio que no someterá, esta vez soy el indio que no hará la guerra, esta vez soy el indio que se libera en versos. No ves que ya no quedan cuñales en mis ojos y danzas a caballo corriendo hacia la muerte, no ves que ya no quedan cuñales en mis ojos y danzas a caballo corriendo hacia la muerte, esta vez soy el indio que viene del futuro. No tengo que solo que guardar mi fe, mi mujer se enamorará y quiera perdirme. Tu amor en la guerra ni el oro ni esta vez cobarde, robar con el sube girar las plantillas del reloj. Soy el indio poeta de esta civilización imposible. Soy el indio poeta de esta civilización imposible. No ves que ya no quedan cuñales en mis ojos y danzas a caballo corriendo hacia la muerte, no ves que ya no quedan cuñales en mis ojos y danzas a caballo corriendo hacia la muerte, no ves que ya no quedan cuñales en mis ojos y danzas a caballo corriendo hacia la muerte, no ves que ya no quedan cuñales en mis ojos y danzas a caballo corriendo hacia la muerte. Soy el indio poeta de esta civilización imposible. 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 ров 간단amente no se va a can eight ompuno desempeñar en mis ojos y danzas a caballo. Gracias.